está guapa le tiro unas poquitas les tiene unas poquitas a ver si me sale con la probabilidad de que salga y tiri 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 cuánto vale canjear la está guapa el aquí no está fea 500 monedas loco y esto de aquí caja de selección y la mochila hubo cabrón la mochila también está muy perrona perro está muy perrona tengo un tiro de 10 gratis y vamos loco vamos 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 tú 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 estas son las que han creado la comunidad tranquilo bro de tranquilo fórmula 1 los sacaré también no se preocupen vale tiri tiri voy a meter unos tiritos a ver si es difícil o no es difícil que es una ruleta no muy cara parece ni mierda dan aquí es difícil de sacar o que los fórmula 1 salen en dos días gente en el momento estoy haciendo directo que es día 20 el 22 sale en dos días exactamente sale los fórmula 1 le vamos a meter gente ok gente si si no yo me recargaré más uc de neva de neva me recargo más uc si sale los fórmula 1 y no tengo uc y listo sabes es un poco estas 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 ruletas son un poco que joden eh ojo mira pelito pelito rubio no lo quiero para nada me interesa más la mochila la verdad la mochila está guapa eh espérate jürgen espera bueno te meto ahí jürgen pero estoy tirando la ruleta ahora mismo vamos venga vamos 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 me gustan más las otras ruletas ya pero esta es barata en teoría son 270 tirada estoy tirándole a la ruleta esta a ver si me sale la skin de la wm la mochila o el traje espérate espérate más qué tal qué tal más buenas noches cómo estás hermano aquí andamos tirando la ruleta y mierda loco y el sumito ya se fue a dormir el sumito se fue a dormir vamos 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 se da pocas monedas en plan una monedita solo te da una monedita solo te da no te escucho eco una monedita de uno loco ya pues jodida la ruleta mira trajecito pero ese no lo quería para nada bro de conjunto vamos tiquitiqui vamos tiquitiqui una monedita de nada mochilita vamos loco vamos con la mochilita gente ¿Cuánto sucede? Llevo gastado Como 2.000, ¿no? Yo solo gasté como 1.500 Por ahí Qué suerte has tenido, perro Sí Bueno, mochilita Mi mierda, Dani Bueno, pelito Está guapo el pelo ese Doble pelo, me ha salido 20 monedas Vamos, 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 vamos Sí, ese está guapo Ese pelo está guapo Combina bien con buenos trajes ¿Sabes? El pelo y la mochila están guapas A ver si me sale el traje O alguna roja, loco A ver si me sale alguna roja Si no, en los 150 tiros me dan 80 monedas más Y casi que podría canjear algo Que es lo que me pareciese Mira, otra vez el traje ese de mierda ¿Cuántas monedas me van a dar por el traje ese de mierda? ¿Cuántas monedas me dan? 40, bueno Algo es algo, ¿sabes? Otra vez me dan el pelo de mierda este 20 monedas Ok, 400 Vale, y ahora hago otra tirada Y ya podría canjear Me habré gastado 4000 UCs Y pudo canjear prácticamente Vale, ya tengo Ya tengo Es difícil He de sacar las cosas rojas No me ha salido ¿Cuál es la probabilidad De que salgan los objetos rojos? No te lo pone en ningún lado Simplemente pone ahí Tal, gero No sé qué, no sé cuánto Gente, ¿qué sacamos? Traje La WM también está guapa, cabrón La WM está guapa Pero no tiene nada, ¿sabes? De mensaje y demás Está muy guapa Pero no tiene mensaje Y esas cosas Sacamos el trajecito Está bueno, ¿no? ¿O qué? Está guapo Trajecito, ¿eh? A ver Upale, upale, brother A ver la mochilita A ver la mochilita Oh, está guapa La mochilita El pelo El casco ¿Qué casco le voy a elegir? El casco El casco El casco El casco El casco Y el pelo Bueno, en verdad Hay pelos que me quedan bien A la skin No combina Hay uno que quería probar Pero no sé si combinará Es que tengo un montón de máscaras Y de mierdas Tengo un montón de máscaras Y de mierdas Skin de Kung Fu Panda Para el próximo pase de batalla ¿Cómo? ¿Dónde está la cabeza? Ah, esta de madera No es la misma madera Está guapa La verdad La skin Tiene su toquecito Tiene su toquecito Tiene su toquecito Tiene su toquecito Espérate la sartén Guapa, 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 guapa Vale, pongo un codiguito Venga, que entre alguien Que entre alguien del chat Quapa, guapa, guapa